Voy a jugar con Napoleón, pero fíjense en esto, ¿eh? ¿Napoleón? ¿Cómo tú me haces eso? Eso es para que tú veas como me llenas mi perrito, ¿eh? Esto es increíble, a ver, Napoleón, va. ¡Mira, jueguito, jueguito! ¡No está, jueguito! ¡Mira, jueguito! ¡Jueguito, jueguito! Coño, lo que hay que hacer con el perro es jodido, ¿eh? Ahora sí. ¡Ah! 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 Ok, I made my point!